Desde el inicio de la pandemia hemos adoptado desde el Gobierno Nacional una política laboral COVID para aminorar los efectos negativos de la pandemia en el trabajo. Al principio fue realmente duro, las suspensiones se dispararon en los meses de marzo, abril, julio incluso del año pasado, pero ya con el inicio de la cuarentena inteligente fuimos viendo una recuperación muy paulatina del empleo. También este año con las medidas restrictivas volvimos a tener un pequeño bajón, pero hoy tenemos señales muy importantes de la recuperación paulatina del empleo. Algunas de ellas muy importantes es que de 101.000 trabajadores suspendidos que teníamos, ya tenemos menos de 10.000, es decir, menos del 10% continúa suspendido. El 90% de los trabajadores que estuvieron suspendidos retomaron su actividad laboral. Sin duda los desafíos todavía son importantes. Tenemos más de 300.000 personas en estado de desocupación, tenemos también más de 200.000 personas subocupadas y unas 40.000 inactivas, es decir, unas 500.000 personas que todavía están afectadas de una u otra forma por el efecto de la pandemia. Y es nuestra gran meta, obviamente, para la cual tenemos un plan de reactivación del empleo que sobre todo lo estamos articulando con los trabajadores y con el sector de empleadores.